¡Garoteo, weo! ¡Buenos días, family! ¿Cómo estáis? No me he duchado, no me he peinado, no me he dado la cara Solo las manitas He desayunado Y me he venido para acá Comentaros, voy a preparar La cosita para la masa del rosco Que lo tengo que tener dos horas En reposo La primera parte Entonces digo, pues mira Como no me he acordado De tener la mantequilla A temperatura ambiente Digo, pues mira, mientras se pone un poquito así Más templadita Me voy a duchar Y vosotros diréis, ¿y a nosotros qué nos cuenta? Pues sí, os lo cuento porque Formáis parte de mi historia Y entonces pues yo os lo cuento porque Me hace ilusión no contarlo Y entonces Como ahora la mantequilla está toda fría De la nevera Pues la voy a dejar que se tempere un poquito Aquí he preparado Las cosillas que necesito Me falta el limón Para luego irlo haciendo rapiditamente Cuando una vez hayamos hecho la masa Tenemos que dejarlo pasar En un sitio que esté ambientadito en En calorcillo, ¿no? Lo pone en el horno En el horno sin encender Pero como yo aquí tengo la carne Pues yo creo que sin encender Si meterlo en el horno Dejándolo aquí encima Se puede Hacer bien la fermentación ¿Eh, family? Pues entonces me voy a duchar ¿Eh? Y mientras se tempera la La mantequillita Y nos ponemos con la primera parte de Del roscón ¿Sí? Pues vamos a ir a ello Entonces Me voy a duchar Y cuando vuelva Y atender la La hora que hora es Son las 10 Las 10 y 5 Sí, no Yo me ducho una 15 minutitos Entre ducharme, secarme Y todo Ponerme la crema Y todo Un cuartito de hora 20 minutitos Pues tampoco voy a ir A escape, ¿no? Porque hay tranquilidad Ha venido el vecino Que va a podar el El albaricoque Yo no sé si es que eso va por Por fechas Creo que sí Y entonces mi marido está afuera Con el jardinero Que es el vecino Que es el jardinero Y van a podar el albaricoque Y entonces yo voy a estar por aquí Toda la mañanita Voy a hacer un caldito De esos Que dicen que levantan Los muertos Que resucitan los muertos Para el constipado que tengo Que me habéis dicho Que me cuide Me cuido Me cuido Porque no Hoy me he levantado A las 9 casi Y reposadita en la cama Aunque en la cama Me da mucha tos Se me revueve ahí Todo el pucholongo Que tengo por ahí Y me da mucha tos Pero he conseguido No levantarme a las 4 de la mañana A las 5 Como hago a veces He estado durmiendo también He pasado buena noche Sí No, aunque estoy constipada Y eso no No lo estoy llevando mal Porque como no me duele nada Ni me da fiebre Que yo es muy raro Que a mí me dé fiebre Pues entonces No De cuerpo y eso Pues no me duele nada La verdad No, no estoy No, no estoy chafá No estoy chafá Me acabo de hacer una Un calderón de De jengibre y tomillo Con miel Anoche me lo tomé también Me lo estoy tomando dos veces al día Porque al mediodía Porque al mediodía me hago Otro tipo de hielo Me hago un té Match Té chía Que lleva con Cúrcuma y no sé qué más Y ayer me compré jengibre Esto es muy bueno Para los constipados ¿Sí? Esto con tomillo Yo lo dejo hervir Que suelten todas las sustancias No lo pongo Acá dentro del agua Y lo meto No, no Yo lo cuezo Lo tengo ahí Que suelte bien Todas las sustancias Y eso es lo que me estoy tomando Y una Unas Mosisilina No sé qué Para disolver la mucosidad Y ahí vamos Y entonces Pues Para que se Se ponga la mantequilla O margarina Que yo voy a echarle Más a temperatura ambiente Me voy a ir a duchar Y contaros más Que luego nos vemos Family Que no os vayáis Que no os vayáis Que estaré por aquí Con vosotros Durante la mañanita Quiero hacer faena también Alguna cosilla Ya que hoy estoy por aquí Que ayer estuvimos de picos pardos Toda la mañana Luego por la tarde Me quedé así algo Dormidilla Si era hora de la novela Y eso Y luego nada Luego ya me vine más tarde Para acá Y estuve aquí con vosotros Ayer noche Y qué más contar No tengo más que contar Family No ha sucedido nada más Como no ha sucedido nada más Pues Pues hasta aquí Y family Pues me voy a duchar Nos vemos en un poquito Hasta ahora Ya estoy Ya me he luchado Me he puesto limpita Ya estoy preparado Vamos a hacer la masita Tengo mucha tos Sí Pero ya lo tengo ahí Acabo de tomar Ahora que me estoy tomando Para disolver el moco Y entre el caldito Que voy a hacer Más la hierbita Yo creo que mañana Se acabó Es que se me van los pies Family No puedo remediarlo Para aquellos que dicen Que soy cargante Para mí eso me da igual Pero a la del bajo No hay tontura 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 No será que esa gente Que dice que otro es cargante Le da rabia O más bien envidia De ser Como es una Sin vergüenza Sin complejos Y que se lo pone Todo por montera Eso Hay a quien le da mucha rabia Y como ellos No saben hacerlo Pues le resulta cargante En otra persona Pero a mí eso Me da igual Que me da igual Y no aportar Pesan más Los que me dicen Cosas bonitas Que el que me dice Que no aporto nada No creo que sea yo La que no aporta Sino la que hace Esos comentarios Nos parece Tan es duro Bueno family Me voy a dejar de tonteritas Y nos vamos a poner Manos a la obra Si señor Pues vamos a ello Bueno family Vamos a ello Vamos a preparar primero Todo lo que necesitamos Mirad Necesitamos 35 gramos De azúcar Y yo le voy a poner El fructosa Vamos a medirlo Para tener Las cantidades exactas Para dos personas Ahí 15 gramos De azúcar Yo le voy a poner Fructosa Más o menos Por ahí Y lo vamos a poner Aquí Eso es Ahora necesitamos Harina de fuerza Harina de fuerza Que son 165 gramos Vamos a ponerlo aquí Harina de fuerza 165 gramos A ver Harina 150 Yo voy a poner 150 Eso es Si no me paso Al A 175 Y no quiero 150 A ver Colmadito 150 Y la vamos a poner Aquí Ya tenemos La harina medida Un huevo Ponemos aquí Pues aquí nos hace falta algo Una cucharadita De ralladura de postre Y una De postre de naranja Y una de Ralladura de limón Aquí tenemos El limón Y la naranja La margarina La leche Son ¿Cuánto? Agua de azar No tengo No le voy a echar 50 miligramos De leche A temperatura ambiente 50 miligramos Ahí 50 miligramos 50 miligramos Muy poquita Ahí 50 miligramos Y la voy a dejar aquí Ya 50 miligramos De leche La otra La tapa Aquí tengo La harina La levadura seca Levadura seca De panadero Que son 3 gramos Será una cucharadita De esa De medir 3 gramos A ver Un gramo y medio Ahí está Una de estas De levadura ¿Vale? A ver Y lo tenemos todo Sí Sí El azúcar La ralladura Que ahora la haré Leche Mantequilla La ralladura seca De panadero 3 gramos Un huevo Que lo tengo aquí Y harina de fuerza 5 gramos De agua de azar Que no le voy a echar Y una pizquita de sal Que ahora la prepararé Bueno familia Lo tengo todo preparado ¿Qué es lo que voy a hacer? Es Voy Achar La harina aquí Que la tamizaré Con los 3 gramos De Con los 3 gramos De levadura Es lo primero Es lo primero que voy a poner A ver Si me veis bien Necesito una tijerita Para que no se me mueva Porque sabéis que como esto es Irregular Esto para que no se me mueva Muy bien Una cucharada De lavadura seca De panadero Una cucharadita De levadura seca Y la metemos ahí Para tamizarla Ahí Y la mezclamos ¿Veis? Y la mezclamos Ole, 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 ole Esto es una maravilla Toma ya Vale Eso queda ahí Voy a ir a por el rayador Para rayar la naranja La naranja No sé dónde lo he guardado Vamos a ver Vamos a rayar Un poquito de limón Que está lavadito ya Vamos a ponerle raya Ralladura de limón Sin que le caiga lo blanco Ralladura de limón Una cucharadita Como huele limón, madre ¿Veis? No, menos Una cucharadita Lo voy a rayar Las dos cosas en el mismo sitio ¿Eh? Lo voy a poner hacia aquí Y ahora rayamos La naranja Rallamos el limón Y la naranja No sé dónde he guardado El rayador Que os enseñé el otro día Pero bueno Me apaño con este Que era el que tenía más a mano ¿Eh, familia? Ralladura de limón Y de naranja ¿Eh? Ahí Ahí tenemos Ralladura de limón Y de naranja ¿Eh? ¿Qué se queda ahí? Ahí tenemos Ralladura de limón Y de naranja Bien Esto es una parte Ahí la dejamos Vamos a quitar cositas de en medio Bueno Tenemos la harina tamizada Siguiente paso Vamos a leerlo Sí Porque si no lo ve No lo voy leyendo A medida que Que lo hago Me hago un lío Family De verdad que sí Y como lo tengo aquí Los conde reyes para dos ¿Veis? Lo tengo aquí Pues me va a la mar de bien Y lo pongo Y ala Y vamos a ver Pasito a pasito Sí Los conde reyes Para dos A ver Los ingredientes Y a la elaboración Nuestra batidora Trituramos el azúcar Con la ralladura de naranja Y la de limón Disolvemos la levadura En la leche O sea Tenemos que triturar El azúcar Con la ralladura De naranja Y de limón Pues ahora lo haré Y en un cuenco Ponemos En un cuenco Ponemos La leche Con la levadura A ver Ah Disolvemos la levadura En la leche Vamos a hacer eso Vamos a disolver La La levadura En la leche Cogemos Ah pues yo la levadura La he echado Pues igual ya está La leche Yo no lo he hecho así Se ve que Y a un paso Que he hecho mal La levadura en la leche Por no leerlo antes Bueno yo la he mezclado Con la harina Y ahora que hacemos Ah Vamos Voy a triturar El azúcar Con la Con la de esto De naranja Con la ralladura De naranja Y de limón ¿Vale? Voy a sacar La picadora O pone con el Túrmigo Hacerlo con el Con la mano Del túrmigo No Voy a Voy a sacar La picadora Mejor Y así lo hacemos Más Más fino Bueno Voy a picar La azúcar Con la ralladura De limón Lo picamos Un poquito Ya está Vamos a ver Un trato menos Ya lo hemos triturado Quitamos Trastitos del medio Ya está Picadito Vale ¿Sabéis qué? Que le voy a Voy a mezclar La levadura Con la leche Va a llevar Doble levadura Pero da igual Da igual Porque si este paso No lo hago Igual no me sale bien El bizcocho El rosco Y entonces pues Vamos a dejar Vamos a Ponerle una poquita Más de levadura Ahí en la leche Y van a doble levadura ¿Eh? Por Por confusión mía Por no leer Antes de De hacerlo Pero bueno Salí una poquita menos Y ya está Quedará más subidito La levadura Con la leche La mezclamos Con una cucharita Un despiste Recordad La levadura No se echa en la harina Se echa en la leche A ver Que se me ha Ay no Carne Que esto no se hace Aquí La levadura con la leche Disolvemos la levadura En la leche Ya la he echado Y la voy a disolver Ha habido un pasito Que he hecho mal Pero lo estoy rectificando Que le he echado La levadura a la harina Y no debía ser Ahora ya tengo La levadura Mezcladita En la leche Esto es para que Fermente un poquito Ya he triturado La La Eso Ahora ponemos En un cuenco Ponemos la harina Añadimos El azúcar Con la ralladura De Con la ralladura Añadimos El azúcar Ahora aquí Añadimos El azúcar Con la ralladura De limón Y naranja Y lo mezclamos Pasito a pasito Que aquí No he puesto yo Solo He tenido una equivocación Pero ya la he rectificado Pasito a pasito Ponemos La azúcar La ralladura Y la leche Con la levadura La mantequilla Y el agua de sal Y las chispitas De sal Yo no voy a Mezclamos Todos los ingredientes Con la ayuda De una cuchara Una vez Que todo Amásalo Durante 10 minutos Con amasadora Yo lo voy a hacer A mano O sea O sea que nos recomienda Que si la masa Se nos hace Muy pegajosa Nos mojemos Las manos Pues yo me pondré Aquí Un poquito De agua En el bol Para irme las mojando A la hora De masar Bueno Ahora mezclamos La mantequilla Tenemos que echarle Vamos a bajar un poco Mezclamos todos los ingredientes Con la ayuda de la cuchara Echamos la leche El huevo Que no se nos olvide Ya le había echado La azúcar Con el La madadura de limón Ahora estamos El huevo El huevo La mantequilla La mantequilla Más o menos A ojo Tengo que coger una Tenía ahí Lo tenía Lo podía haber pesado Tengo que hacerlo Hoy la he hecho a ojo Pero si no Tengo una basculita Ahí muy buena Que no sé Dónde la he metido Pequeñita Tengo que buscarla Para pesar Las cositas Así de De poca cantidad La mantequilla Y la chispitina De sal La cucharadita Vamos a echar Una de estas De sal Una chispitina De sal Yo creo que lo tiene todo ya Y lo mezclamos Todo bien Familia Lo mezclamos Todo bien Y aquí nos tiene que salir La masita Del bizcocho Bueno Solo he tenido un fallo Va a llevar Doble levadura Por el fallo Que he tenido De De esto De De echarle La levadura A la harina Pero luego Lo he rectificado Porque lleva Más levadura De la que debe Pero no tiene problema Yo creo que lo que hará Es quedarse más esponjoso No creo yo Que tenga ningún otro problema ¿Eh? Ajá Yo Pasito a pasito Un fallo Como debía ser Porque si no No era yo Jejeje Un fallito Vamos a ver Bueno Esto tiene que reposar Dos horitas ¿Eh? Dos horitas Ya habéis visto La poquita azúcar Que lleva ¿Eh? La masa Porque luego ya Como lleva La La frutita Confitada Y lleva Las guindillitas Y se le pone Un poquito de azúcar Descarchar Que se le echa Un poquito de azúcar Al agua Al azúcar Para que quede Como Se hagan como piedrecitas Como rojita Pues ¿Veis? Es una masa Muy 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 húmeda Como la llamo yo Muy húmeda Esto Lo vamos a Pone a amasar Diez minutos Ahora esto Tiene que reposar Dos horas Dos horitas Familia Dos horitas Ahora para poder Amasar esto Nos mojamos Las manitas ¿Eh? Para que no se nos pegue Y pone Que no añadir agua No añadir agua Porque Porque entonces Se queda más duro El No añadir agua No No añadir más harina De la que pone Porque si no Se queda más duro El El rosco Que buena La masa Muy buena La masa Voy a dar La mano Bueno Bueno Fabi Mira ya tenemos La masita preparada Ya veis Como ha quedado Ahora que vamos a hacer Vamos a pasarlo A otro bol Vamos a ponerle Aquí Un pelín de aceite Para engrasar Un poquito El bol Y lo vamos a Lo vamos a Engrasar Para que no se pegue La masa Eso es Y ahora me mojo La manita Para poder Coger la masita Para ponerlo Se lo voy a echar ahí Voy a poner aquí La bola Que haga La voy a ir Así porque si no Se me va a pegar Esto La bola La masa Bien, bien, bien Aprovechadita Y lo vamos a tapar Lo vamos a llevar Al horno Sin encender Al horno Sin encender Family Dos horitas Dos horitas Mientras esto sube Pues vamos a hacer El caldito Eso es ¿Veis? Bien amasadita Ahí Dejamos la bola Y la tapamos Con un trapito A ver Por el trapito Lo que he guarreado Para Para hacer Una masita De un De un De un De un roscón Lo tenemos ahí Lo vamos a dejar Con un trapito Family Tapar con un trapito Y lo vamos a llevar Al horno Al horno Aquí En un ladito Y ahora ¿Qué son? Son Las once y media Once Doce Y una y media A la una y media La saco La tengo que volver a amasar Para formar el roscón Y entonces Ya la dejamos Tres horas Tiene su faenilla ¿Eh? No creéis Es que a mí Estas cosas me encantan Me encantan Guarrearme en la cocina Me encanta Me encanta Tiene que ajustarte la cocina La cocina me encanta La cocina me gusta muchísimo Yo si no Es más Cuando estoy deprimida Me voy a la cocina Se me olvidan las cosas Y No pienso en lo que me deprime Y Y me despejo Y aparte con la radio Escuchando ¿Veis? Ahora están anunciando Superviolin Una cosa que es muy buena Para todo Para los huesos Para todo Y entonces Como digo yo Vas interactuando Vas hablando con la radio Y ya se te despejan tus Tus cosillas Family Tus cosillas Claro Y entonces pues yo hasta hablo Y contesto a la gente que llamo Para mí una terapia muy buena Sí Aunque no para ahí casi Para mí La mejor terapia que tengo La radio Bueno family Os voy a dejar Que ahora vuelvo Con el caldito De ese que resucitan los muertos Un caldito muy sencillito Que lo voy a hacer Como no quiero que me quede Para hacer croquetas Porque me he hecho croquetas Esta semana Lo voy a hacer con carcasas De pollo La carcasa también deja Todo su sustillo Porque lleva trocito Que lleva algún poquito De chicha Y eso pues Para hacer un caldito Ligero Bueno Que sea espectorante Le voy a echar bastante cebolla Porque la cebolla Ayuda mucho A arrancar la mucosidad Y Y que me lo quiero tomar En consome En tazón ¿Sabes? Me lo quiero tomar bebido Y entonces No le voy a poner carne No le voy a poner nada Va a ser hierba Y carcasa de pollo Con un huesecito blanco Family Que vuelvo en un na En un na estoy aquí Que ahora no se vaya ahí No le voy a poner nada No le voy a poner nada